Siempre apoyando a nuestros emprendedores de diferentes lugares. Vamos con usted, compañero José Luis Teruel. Así es, buenas noches, compañeros de HCH Televisión Digital. Mire, bueno, hoy estamos apoyando a los emprendedores. Me encuentro en la colonia Vendec. Aquí hay un negocio de, por años, hay una mujer que es emprendedora, el nombre es Sonia, que, pues, oye, es parte de la tradición gastronómica de nuestro municipio. Por acá, mire usted, las familias han venido a disfrutar de El Popular. Acá, en Progreso, nosotros le decimos pollo con tajada. No le decimos pollo chuco, ¿verdad? Creo que el pollo chuco se lo han agregado los sanpedranos. Pero nosotros acá le decimos pollo con tajada. Pero vamos a platicar con Sonia en estos momentos, que está, como decimos allá en mi pueblo, atarellada, orgullosamente, de la cabecera, de lloro. Sonia, hoy, pues, una mujer emprendedora. ¿Cómo inició este negocio, Sonia? ¿Y cuántos años tiene ya en la venta de comida preparada? Tengo 25 años de estar en esto. Y gracias a Dios, he comenzado así por poco, pero gracias a Dios nunca me ha dado por vencida y he seguido adelante. Y yo le invito a esas mujeres, que ellas empiecen por poquito, a que sigan adelante, que cada día se va creciendo el negocio. Hay momentos difíciles, Sonia, pero esa es parte de los retos en un negocio como este. Usted empezó vendiendo pastelitos primero, ¿verdad? Sí, comencé con los pastelitos, con las carnes molidas, con las baleadas. Y comencé metiendo el pollo, porque la gente no tiene pollo con tajada. Entonces, sí, le digo, mañana lo vamos a tener. Si vendía uno o dos pollos, y así comenzamos. Y ahora, antes compraba un cien de dineros. Y eso me duraba a veces toda la semana, porque los pelados los metía en la refri y no se me arruinaba. Era hora. Ahora, gracias a Dios, mire, ya compro más. No tenía empleada, comencé yo sola. Y ahora comencé con una muchacha. Ahora tengo dos, y a veces la fin de semana tengo tres. Sonia, ¿el precio de los pollos en estos momentos? ¿Y qué es lo que ofrece Pollo Sonia acá en la ciudad? Pues el plato principal es el pollo con tajada. Pero también tenemos las chuletas, carnes a la plancha, carne molida, pastelitos, las alitas, los wingers, pollo a la plancha. También tenemos tacos flauta. ¿Qué es lo que más pide el progreso? Pollo con tajada, pollo chucco, como le llaman ahora. Aquí les decía yo a los compañeros en estudio que nosotros aquí le hemos pollo con tajada, Sonia. ¿El sanpedrano es que le dice pollo o pollo chucco? Sí, ciertas personas vienen pidiendo, ¿tiene pollo chucco? La primera vez yo dije, ¿por qué me le dije pollo chucco? Yo no lo tengo así, pero yo todavía no había escuchado que le estaban llamando pollo chucco. Pero ahora sí entiendo, cuando la gente viene, yo digo, sí, sí tenemos. ¿Los precios del pollo, me dijo? Hay de 70 lempiras, de 120, 150. Mire, aunque usted no lo crea, también hay de 40. Sí, también tenemos de 40 lempiras para los niños pequeños, porque o hay personas que van de bajo recursos, va. Y apenas ahora, así como está el tiempo ahorita, apenas uno ajusta para 40 lempiras o a veces ni para eso tiene. Ahorita las ventas han estado demasiado bajas, la verdad, porque la vida entre más días va más difícil. Pero aún así vamos a salir adelante. Aún así, no hay que hablar por vencida ni tampoco renegar cuando los días, porque hay días buenos y hay días malos. Mire, una mujer emprendedora desde acá, de la ciudad del Progreso de Oro, de la Colonia Vendec. Aquí, con 40 lempiras, usted cena, ¿verdad? Y almuerza también, a veces Sonia por aquí tiene almuerzos. Yo soy José Luis Tebrel. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales de HCH Televisión Digital. Teca, si nos despedimos, son las 10 más 54 minutos y, bueno, un recorrido por la calle de emprendedores en el marco del FENAPIM 2024 en Cicuatepeque. Mostramos, pues, algunos productos que se están llevando a cabo y que, pues, muchos emprendedores en Cicuatepeque hacen el llamado a la...